hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bueno hoy os voy a comentar una cosita que estoy haciendo nunca la he hecho es la primera que la hago y nada se trata de un sorteo es el primer sorteo que voy a hacer en mi canal voy a sortear una tarjeta de playstation plus para un año sí sí para un año así que nada dejaré en el link de la descripción del vídeo los pasos que tenéis que seguir para poder participar en este sorteo bueno son cuatro pasos y son muy fáciles para poder participar en el sorteo tenéis que hacer estos pasos en el plazo de tiempo que va desde el 5 de mayo hasta el 5 de junio y yo publicaré el ganador del concurso con otro vídeo así igual que éste de muy corta duración en el cual rascar el pin que viene en la tarjeta le haré una foto y se la mandará el ganador al correo que él me diga y nada él simplemente se tendrá que meter en la playstation y poner el código y nada ya tiene su código para todo un año hago esto con el fin de que mucha gente que no me conoce pues que me conozca y podemos crear aquí entre todos una comunidad bastante chula en el que podemos hablar de videojuegos de idiomas de no sé de bricolaje de lo que vosotros queráis así que nada chicos me ha parecido una idea muy muy interesante aparte he conseguido esta tarjeta del plus muy barata así que qué mejor forma de compartirla con todos vosotros así que nada chicos por favor participar en el sorteo contra más pasos hagáis son solamente cuatro pasos pero muy fáciles más probabilidad tendréis de ganar así que hacerlos todos venga chicos un saludo nos seguimos viendo hasta luego hasta luego